Y hablando con el doctor Alcocer, resultó el que le pregunté sobre el estudio, sobre el posible daño del cambio de horario, porque tenemos una investigación abierta para tomar una decisión. Y ya nos entregaron los documentos y se los vamos a dar a conocer a ustedes, porque es mínimo el ahorro y es considerable el daño a la salud. Sí, hay mucha posibilidad. De quitarlo, pero lo vamos a exponer, el por qué, sobre todo por el daño a la salud. Está probado que se daña la salud, pero que además el ahorro es mínimo. Trabajaron conjuntamente la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Salud. Y la conclusión es que es mayor el daño a la salud que la importancia del ahorro económico. Entonces, vamos a presentarlo. Le voy a pedir a Jesús que el día de hoy les entregue los resúmenes de los dos dictámenes para que ustedes se hagan cargo de difundirlo, ustedes lo analicen y se tome más adelante la decisión. O sea, que ya sería este, si así lo decidimos, el último cambio. Si vemos que es mayoritario el apoyo en un sentido o en otro, no hay consulta. Lo podemos medir con una encuesta, sin necesidad de consulta. Pero que ya empecemos a hablar del tema. Con información. Nos llevó tiempo y ahora tenemos ya información completa sobre el tema.